Ya, desde ahora en adelante está siendo grabada la clase. Entonces, primero, gracias por venir. Bueno, ahora como no nos dejan entrar a la U, a menos de autorización, a menos de que tengamos autorización, estoy ahora sí obligado a streamear desde mi casa, donde tengo un equipo un poco más viejo y una pantalla un poco más mala. Entonces, es un poco más difícil ver el chat al mismo tiempo que estoy streameando. Así que, no olviden, si es que tienen alguna consulta por texto, levantar la mano, porque así suena un pitido que me va a avisar para ver el chat. Eso. Entonces. Bueno, la última actualización de este notebook fue como hace media hora, así que recomiendo que hagan correspondiente pool. Aquí me había dado cuenta que el link de la clase de Alexander Amini no estaba, así que lo agregué. En realidad es un curso completo de Deep Learning que tiene una clase breve de lo que sería Aprendizaje Reforzado Profundo. En todo caso, estos dos videos aplican más cuando empecemos de verdad a ver redes neuronales. En esta clase vamos a seguir con Aprendizaje Reforzado Clásico. E, idealmente, llegar hasta la implementación de Q-Learning. Entonces, resumen, que es lo que vimos antes, comparación con otros paradigmas. Vimos que es bastante distinto. Aquí tenemos un agente que toma decisiones, ya. No estamos buscando predecir una etiqueta, como era en Aprendizaje Supervisado. Este esquema es bueno que lo tengan presente, que lo entiendan. O sea, la gente lo que hace es recibir del Estado. No estoy apuntando nada, ahí saqué mi linterna. Esta gente lo que hace es recibir del Estado un vector que corresponde a una observación, que podríamos pensarlo como que son los sentidos de la gente. Lo que la gente ve, escucha o huele del ambiente. Ojalá que no huele a algo muy malo. Básicamente representa entonces todo lo que la gente conoce del Estado. Que podría ser una representación completa o no necesariamente. Puede ser como una observación parcial. Del Estado también recibe recompensas. ¿Ya? Que es como en Aprendizaje Reforzado nosotros expresamos los objetivos. Un objetivo tiene que ser expresado en función de una recompensa, un valor numérico. ¿Ya? De tal forma que la gente pueda entrenarse para maximizar esa recompensa y en el fondo cumplir los objetivos. Entonces el agente, en un cierto Estado, observa dónde está, recibe recompensa, si es que corresponde, y luego escoge y ejecuta una acción. Esa acción modifica el Estado, por supuesto, afecta el ambiente, y lleva a la gente a un nuevo Estado, ¿ya? Y, por supuesto, también proporciona una nueva recompensa. Ahora, la recompensa, recuerden, puede ser cero, puede ser que un Estado no te dé nada, puede ser que te dé una recompensa positiva, ¿ya? O una recompensa negativa. Entonces, hablamos también de la historia. Vimos algunos ejemplos, ¿ya? De aprendizaje, ejemplos de ambientes. Entonces teníamos aquí algunos videos de la gente que aprende a jugar Pong. Me faltó aquí. La pantalla completa. Ahí sí. El agente que aprende a jugar Pong, después de un cierto número de iteraciones. Y aquí la idea, sin todavía saber cómo, se entrenó, era simplemente entender qué era el Estado, qué era la gente, cuáles eran sus acciones, qué cosas, cuál es su recompensa, y enlazarlo con el objetivo. Entonces revisamos dos juegos. Pong, clásico juego de Atari, un juego de carrera, ¿ya? Quedó propuesto para ustedes el ejemplo de los gatitos. Este ejemplo del libro de Barto, ¿ya? De hacer el desayuno. Y quedó también para que ustedes revisen un listado de ejemplos de aplicaciones de RL. O sea, esto sirve revisarlo. Ahí creo que se está cargando. Sirve revisarlo porque abre un poco la mente de qué son todas las cosas que uno puede formular como un problema de aprendizaje reforzado. En un principio, claro, como un juego es algo natural. Pero en realidad hay muchas cosas que se pueden expresar como un juego. Cosas que claramente no interpretamos como un juego. Por ejemplo, una aplicación bastante usada es cuando, o sea, un ejemplo que se ve harto en los papers, no sé en realidad si de verdad se está usando, me parece que sí, es el sistema eléctrico de un país. O sea, un país tiene muchas centrales eléctricas, ¿ya? Y todas tienen que actuar coordinadamente. ¿Por qué? Porque el país tiene una demanda de energía, ¿ya? Las centrales, la suma de la energía que producen las centrales no puede superar esa demanda. Tiene que igualarla. Y la demanda no es constante. La demanda cambia considerablemente. Cambia con la hora, cambia con las estaciones. Entonces el juego es tratar de achuntarle a la demanda que va a producir el país. Y los estados son, por ejemplo, todos los controles, todos los medidores que ven las centrales, la acción puede ser subir la energía producida en una cierta central o bajarla, modificar la frecuencia. Entonces, fíjense, eso que, visto desde afuera, claramente no es un juego, ¿ya? Sí puede formularse como un juego y por ende puede aplicarse a aprendizaje reforzado. Y este blog que está en inglés tenía varios ejemplos. Este, el juego de los semáforos, cómo configurar de mejor manera los semáforos, bueno, ejemplos de robótica, eso también lo conversamos bastante, en servidores web, ¿ya? Química y varios más. Entonces eso como para abrir un poco la mente. El punto es que tal vez lo más rescatable es ver, armar esta intuición y ver qué es lo que tienen en común, ¿ya? Lo que tienen en común es que está esta gente que toma decisiones, que tiene que interactuar con un ambiente, con un ambiente que cambia, ¿ya? Un agente que trata de cumplir una meta, ¿ya? Un ambiente que tiene incerteza. Eso también es importante. No es necesariamente un ambiente que conocemos a la perfección, hay incertidumbre, ¿ya? Y el uso de la experiencia. El agente por prueba y error aprende, gana experiencia y con eso va mejorando su comportamiento. Y aquí hay un ejemplo, un video que yo se los mencioné porque es bastante atingente, bastante inspirador. Como dije la vez pasada cuando vimos estos videos, probablemente desde la transmisión de Zoom no se ve tan bien, por eso mejor que ustedes abran el YouTube y lo vean. Lo que muestra este video es un robot, de hecho este es un video más o menos antiguo, es de 2008, pero en 2017 o 2016 en NIPS, una conferencia de redes neuronales, la más importante yo diría del mundo, lo presentaron. Justamente como, para exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, como motivar el desarrollo de nuevos algoritmos. porque este video lo que buscaba mostrar es que incluso con un robot de 2008, o sea que ya tiene una década, su habilidad motriz, su habilidad mecánica ya es suficiente para realizar tareas en el hogar. De hecho ahí se puede ver cómo le sirve una chelita a su amo. Ahora, el tema de este video es que en realidad era un montaje, era un montaje porque había una persona controlando remotamente, ya, por control remoto ese robot. Y eso es justamente para mostrar el punto de que, mecánicamente el robot ya está preparado. Entonces ya, desde 2008 podríamos haber tenido, no sé, una robotina, una nanarobot, por decirlo así, sirviéndonos chelas. Y eso no ha ocurrido. Han pasado varios años y todavía no ocurre. Y es por un problema de algoritmos, no de mecánica. Entonces ese es como, ese es como, el mensaje, el mensaje inspirador. La habilidad motriz ya es suficiente. Pero el desafío que sigue pendiente, desde 2008 incluso, y hasta hoy en día, está en los algoritmos. Entonces, la responsabilidad cae principalmente en los programadores. que somos nosotros. Ya. Entonces aquí nos habíamos quedado en la clase pasada. La idea de esta clase es, es que ahora que ya tenemos como una noción, de qué es lo que resuelve, qué es lo que resuelve la gente, ya, como una noción general del problema, ahora lo que, lo que me gustaría que viéramos esta clase, es cómo entrenamos a la gente. Llegar hasta eso. Y bueno, es un largo trecho, pero trataremos de cubrirlo lo más posible esta clase, lo que quede en la próxima clase. El objetivo después, ya una vez que establezcamos el formalismo matemático, y veamos el abuelito de aprendizaje reforzado, que es Q-Learning, es cómo se extiende eso usando rayos neuronales, que es lo que hoy en día está causando una tremenda revolución, con los resultados buenísimos que obtiene. Ya, entonces, el agente en acción. Volvamos, sigamos un poco con, estableciendo el contexto para que podamos llegar al formalismo. Entonces, vamos a primero considerar un caso, el caso más simple, que es donde la gente tiene, un número, un número que es discreto, de acciones. ¿Ya? Si nos imaginamos como, como un agente que se desplaza, ¿ya? Podríamos decir que avanza, retrocede, o doble a la izquierda, doble a la derecha. Algo así. Es una simplificación, por supuesto. Y de hecho, cuando vimos los ejemplos, el ejemplo de Pong, y el ejemplo del juego de carreras, ahí ya vimos una distinción, en Pong, habían tres acciones, izquierda, derecha, o quedarse, quedarse quieto. Claramente un ejemplo discreto. Ir a la izquierda, ir a la derecha, tenía una sola velocidad. Pero, ¿qué pasa si puedes ir con velocidades distintas? O con aceleraciones distintas. Entonces, ya no es tan claro que las acciones sean discretas. O, bueno, tal vez se podría considerar discreta, pero, pero es una discretización bastante grande. Depende de qué tan fino yo voy a, voy a representar las velocidades. Ahí ya es mejor hablar como de acciones que son continuas. ¿Ya? Y vamos a ver unos trucos después para reparametrizar acciones que son continuas. Pero de momento vamos a partir con lo más sencillo, que es un conjunto de acciones discretas. ¿Ya? Entonces, tenemos este conjunto de acciones discretas y el objetivo del agente es, en cada iteración, dado que está en un cierto estado, es escoger una de estas. ¿Ya? Por supuesto, escogerla en base al estado, al estado en que se encuentra actualmente. En cada instante T, el agente escoge una acción. ¿Ya? Y esa decisión, ¿Ya? Se hace según una función que se llama policy. En inglés policy, traducido es política. ¿Ya? Como que la gente tiene su propia política de qué acción es la mejor, dependiendo del estado en que está. ¿Y qué salió? Unlimited Minutes. Ok, ya lo sabía. Gracias. Esa función se llama usualmente pi. Y que es un mapeo. Se fijan desde el espacio de estados al espacio de acciones. ¿Ya? Y podríamos hacer una distinción entre dos tipos de políticas. La más simple es la que se conoce como política determinista. ¿Ya? Este es el caso donde este mapeo es simplemente una función. Entonces yo evalúo pi de ese y me devuelve un A. Uno de estos que están acá arriba. ¿Ya? Y ahí puse, bueno, un ejemplo basado en el ejemplo de los gatitos que tocaban el timbre para pedir comida. es, si estoy en el estado de hambre, tengo hambre, y además el estado en que el timbre no está sonando, entonces aprieto el timbre. ¿Ya? El segundo caso es una política que es estocástica. O sea, aquí se fijan lo que pasa es que estoy en un estado, hago una acción y esa acción ocurre. ¿Ya? Pero eso no siempre es tan realista. De hecho, la política estocástica trata de modelar que no siempre una acción la vamos a poder hacer. ¿Ya? En ciertas ocasiones el ambiente tiene un componente aleatorio ¿Ya? Que nos impide cumplir la acción que queremos y a veces incluso nos lleva a hacer otra acción. Entonces, para modelar eso se puede incorporar lo que se llama una política estocástica. Que ya no es una función que me da S, o sea, que dado S me da A, ¿Ya? Sino que me da una distribución. me da una probabilidad. Entonces, yo tengo la probabilidad de ejecutar la acción A dado que estoy en el estado S. ¿Ya? Y yo de esta distribución yo lo que puedo hacer es samplear. Yo puedo obtener una muestra. Puedo muestrear esta distribución. Y por supuesto, cada vez que lo haga me va a dar una acción distinta. Por eso es que es estocástico. Este me da siempre la misma acción. Un mapeo de terministas. Este me da una acción que puede ser distinta. Entonces, el ejemplo es el mismo estado de antes. Tengo hambre y el timbre no está sonando. ¿Ya? Nueve de diez veces, se fijan, aquí estoy representando la distribución. Nueve de diez veces aprieto el timbre. Pero una de diez veces aparece una mosca o cualquier otra distracción y no le chunto al timbre. ¿Ya? Entonces, significa que en promedio voy a apretar el timbre un noventa por ciento de las veces. Pero no siempre lo voy a lograr. Entonces, en algunos casos me voy a quedar con hambre. Y voy a tener que intentar apretar el timbre de nuevo. Esa es una política estocástica. ¿Ya? ¿Se entendió entonces la diferencia entre determinista y estocástica? Sí, profe. ¿Sí? Ya, excelente. Entonces, pasamos a lo que sigue. Que de hecho es un tópico que en realidad podría los procesos de decisión de Markov es en realidad yo podría haber partido con esto. Yo podría haber partido en vez de hablar de la gente, de los estados, etcétera, como lo hice ahora, yo podría haber partido con esto. Porque en realidad toda la teoría de aprendizaje reforzado en Machine Learning se basa en procesos de decisión de Markov. pero en realidad a mí me pareció mejor como hacer la intuición como más simple sin meter el tema de Markov hasta que ya esté un poquito más sólida como ahora. Ahora recién metimos, por ejemplo, el concepto de algo que es estocástico. Así que ahora podríamos elevarnos un poco y hablar de procesos de decisión de Markov. Además, aprovechar que ustedes ya hicieron el curso de simulación, me imagino ya lo tienen cerrado porque la Gaby debe estar en Europa. Pobrecita, ni le he preguntado qué tal está todo por allá. Así que se peinan en cadenas de Markov. Ustedes saben más que yo de eso. ¿O no? No. No. No, profe. De hecho, ahora recién tenemos la parte de Markov. ¿Cómo recién? ¿Pero el curso entonces no está cerrado todavía? No. Ya. Lo estamos haciendo remoto igual. Lo está haciendo remoto, ya. Ya, bueno, entonces, no me pueden enseñar ustedes a mí, tengo que enseñarles yo a ustedes. Está bien, está bien. Pero, profe, una consulta. Sí, dime. ¿Qué tan distintos son los procedimientos Markovianos con respecto a lo que vimos nosotros en Operativa 2? Buena pregunta porque no tengo idea de qué es lo que vieron en Operativa 2. Sí. O sea, si vieron cadena de Markov, que es como lo más clásico, sí. Entonces, el proceso de decisión de Markov se parece mucho. Es como una reinterpretación, ¿no? Ah, ya, ya. En todo caso, yo quería hacer ahora un ejemplo muy sencillo y básico de cadena de Markov y después pasar al proceso de decisión de Markov. ¿Ya? Ya. Aprovechando que, bueno, pensaba saltármelo, pero como todavía no lo ven en simulación, mejor no. Ya, entonces, todo el formalismo de aprendizaje reforzado, si uno va a los libros con teoría más profunda, ¿ya? si uno va como a los orígenes, se basa en dos campos grandes, uno que es el campo de los sistemas dinámicos y otro que es el de control óptimo, ¿ya? Control de plantas, control de sistemas. Entonces, esta es como la teoría padre de aprendizaje reforzado. Y hay un tópico de esto, ¿ya? Que son los procesos de decisión de Markov, que es, digamos, la parte más fuerte, la parte más asociada a aprendizaje reforzado. Y a su vez, el proceso de decisión de Markov está sumamente basado en la cadena de Markov. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una cadena de Markov? Aquí vamos a empezar a definirla, vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver que finalmente se parece bastante a lo que ya estamos viendo. Gracias. Pégame aquí. ¿Qué es una cadena de Markov? En una cadena de Markov nosotros tenemos un conjunto de estados. Entonces, fíjate, eso es bastante parecido a lo que ya hemos definido en el aprendizaje reforzado. Tenemos un conjunto de estados. también tenemos un modelo de transición. ¿Ya? Una función T que conecta S con un S'. Entonces, lo que representa este modelo es la probabilidad de pasar a S' dado que estoy en S o a S dado que estoy en S'. En realidad, todas las posibles probabilidades de pasar de cualquiera de los estados a cualquiera de los otros estados. ¿Ya? Eso entonces es una cadena una cadena marcoviana. Y la principal propiedad de Markov, ¿Ya? La principal propiedad de la cadena de Markov y que si no se cumpliera entonces sería una cadena cualquiera de estados, es que el estado futuro es condicionalmente independiente del pasado. Siempre y cuando yo conozco el presente. Entonces, ¿Qué significa esto, digamos, ¿Cómo lo escribimos matemáticamente? Normalmente yo tendría esto, si yo tuviera T más 1 estados y yo quiero expresar la probabilidad del estado T más 1, entonces esa probabilidad sería una probabilidad condicional de T, de T menos 1, T menos 2 hasta el estado inicial. pero Markov, ¿Ya? La propiedad de Markov me dice que todo esto del ST menos 1 hasta el S1 es innecesario porque con saber S de T ya sé todo. ¿Ya? Entonces, toda esta condicional grande se reduce a P de ST más 1 dado ST. Todo lo anterior es descartable. O sea, el estado actual, como puse aquí, el estado actual es un estadístico suficiente del futuro. ¿Ya? Esa es la propiedad de Markov. Y eso simplifica bastante porque se fijan, cada iteración ahora solamente depende de la iteración pasada, no depende de todas las iteraciones anteriores. Entonces, un ejemplo de cadena Markoviana, por ejemplo, un ejemplo que obviamente es bastante poco realista, queremos predecir el clima de Valdivia y vamos a usar una cadena de Markov. Por ende, vamos a asumir que el clima de mañana es perfectamente predecible a partir del clima que hay hoy. ¿Ya? Nosotros sabemos que en la vida real esto no es cierto, pero es por dar un ejemplo. Entonces vamos a tener dos estados. Estado A y Estado B, lluvioso, soleado. Y la matriz de transición que estoy expresando acá, ¿Ya? Contiene todas estas probabilidades condicionales. La probabilidad de que llueva ¿Ya? Dado que de que llueva mañana, dado que hoy está lloviendo, que en este caso le puse 08 por poner un número, la probabilidad de que esté soleado dado que hoy día esté lloviendo, la probabilidad de que llueva dado que está soleado y la probabilidad y la probabilidad de que se mantenga soleado. ¿Ya? Entonces todo esto, todas estas probabilidades es lo que está aquí en la matriz de transición. Y eso por supuesto también se podría visualizar como un mapa. Aquí es donde voy a sacar mis habilidades para dibujar. No, pero no me gustó ese color. Entonces, uff, me equivoqué. Tengo dos estados, ¿Ya? y tengo una flecha que va en esta dirección, una flecha que va en esta dirección y tengo una flecha, me va a costar dibujarla, que retorna al estado y otra que retorna al estado. Entonces, así se puede ver gráficamente. Esto es A y esto es B. Mi letra en la vida en el mundo físico es bastante mala y en el mundo digital también es mala, así que lo lamento. Entonces, todas estas flechas tienen un cierto grosor que viene dado por estas probabilidades. ¿Ya? Esto entonces es lo que se conoce como un mapa de transición. Y este es un caso, el caso más, más simple donde tengo dos estados, simplemente. Entonces, en un estado, dado que estoy en A, yo podría desplazarme a B o podría mantenerme en A. Si estoy en B, puedo mantenerme en B o desplazarme A. Y todo eso según estas probabilidades. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ahora puedo borrar toda esta porquería. A ver, hay una manera fácil de borrarlo todo. Clear. Perfecto. Ya. Entonces, en base a eso, yo podría empezar a contestar algunas preguntas. Si hoy está lloviendo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva mañana? O que llueva en tres días más, o que llueva en una semana más. ¿Ya? Bueno, la probabilidad de que llueva mañana es bastante directa. ¿Ya? Porque me dicen, está lloviendo, o sea, que estoy en SDA y quiero saber si va a llover mañana. O sea, estoy aquí. Entonces, la probabilidad de que llueva mañana es 0,8. La probabilidad de que llueva en tres días más, yo dije aquí un código que lo calcula. Entonces yo tengo mi matriz de transición T en la línea 4. Tengo el estado actual. ¿Ya? En el estado actual estoy en A, que es lluvia. Y yo lo que tengo que hacer es multiplicar matricialmente este vector con esta matriz. Y lo puedo hacer una vez. Lo puedo hacer y una vez es donde donde se recupera perfectamente está lo que acabamos de decir. Lo puedo hacer tres veces y lo puedo hacer siete veces. Entonces, la probabilidad de que llueva en una semana se fijan es 0,71. Y de que esté soleado, como son solamente dos estados, el complemento 0,28. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tenemos que imaginar que partimos partimos entonces de un estado de nuevo voy a dibujar partimos de un estado de lluvia y eso nos puede llevar a dos estados más. Nos podría llevar a que llueve lluvia o que está soleado. Eso es lo que podría pasar eso es lo que podría pasar entonces mañana. Y cada uno con una probabilidad distinta. entonces este va a pasar con probabilidad 0,8 y este va a pasar con probabilidad 0,2. Y luego va a pasar exactamente lo mismo. Yo podría ponerme en la posición de que mañana llueve y que pasado mañana llueve lluvia o que mañana llueve y que pasado mañana sale el sol. Coleado. Entonces fíjense yo esto lo puedo interpretar como un árbol porque como tengo la propiedad de Markov ya estoy asumiendo que la propiedad de Markov se cumple significa que yo para predecir lo que va a pasar pasado mañana solamente necesito lo que va a pasar mañana. Entonces ¿qué tengo? Se fijan tengo aquí la probabilidad de que llueva es 0,8 por 0,8. Eso es por el lado de arriba y la probabilidad de que llueva por el lado de abajo es 0,2 por 0,8. ¿Ya? Y eso es ahí. 0,2 por 0,8 de aquí hay algo que no me calza. ¿Qué me dicen que me estoy equivocando? Me estoy equivocando en esto porque la probabilidad de que llueva dado que hoy día está soleado no es 0,8 esa es la probabilidad de que llueva dado que está lloviendo. La probabilidad de que llueva dado que está soleado dijimos aquí arriba que es 0,5. O sea 0,74 y ese es el cálculo que he pedido aquí si se fijan aquí lo estoy haciendo para dos días 0,74 la probabilidad de que esté soleado es de que es sumar como los no soleados los no finales que están soleados que sería 0,8 probabilidad de que llueva la probabilidad de que llueva la probabilidad de que esté soleado si es que está lloviendo es 0,2 y la probabilidad de que esté soleado este se mantiene igual si está soleado tengo igual probabilidad de que llueva o de que salga el sol 0,26 eso es lo que estoy haciendo aquí o sea por supuesto lo puedo hacer mucho más fácil simplemente exponenciando las matrices elevando la matriz al cuadrado o al cubo dependiendo de la cantidad de días que yo quiero predecir eso entonces muy grandes rasgos una cadena de marco con un ejemplo bien sencillo ¿hay alguna pregunta de esto? Preguntas more chat muchas personas hablando en el chat chicos recuerden el mute 0,2 por 0,5 alguien dijo 0,2 por 0,5 muy bien Fabián ya recuerden levantar la mano porque si no se me olvida mirar el chat voy a borrar el dibujo y podemos seguir y ahora ¿qué es un proceso de decisión de Markov? ¿ya? que aquí lo estoy llamando MDP por Markov Decision Process su versión en inglés entonces el MDP es una reinterpretación de la cadena de Markov no es nada distinto solamente reinterpretar y es lo que se hace es agregar una dimensión extra ¿ya? la dimensión extra es la dimensión de las acciones entonces en el MDP lo que tenemos es un conjunto de estados posibles igual que en el anterior un conjunto de acciones posibles que esto es nuevo una función de recompensa ¿ya? que yo puedo evaluar un cierto estado y descubrir cuál es la recompensa que hay y un modelo de transición que ahora ya no es de dos variables sino que es de tres ¿ya? y el modelo lo interpretamos como la probabilidad de llegar a S' dado que estaba en S y ejecuté A ¿ya? y se sigue cumpliendo que dado el estado actual y la acción actual el próximo estado no va a depender de su pasado se sigue cumpliendo la propiedad de Markov entonces ¿cuál es la diferencia con la cadena? es que tenemos esta nueva dimensión el conjunto de acciones lo cual cambia el modelo de transición y además que existe esta función de recompensa entonces esta función de recompensa lo que hace lo que agrega digamos al al proceso de decisión de Markov es que no todos los estados son igualmente deseables algunos son mejores que otros entonces fijan en realidad es muy similar a la cadena de Markov unos pequeños agregados y aquí está un ejemplo que revisamos la clase pasada así como muy por encima pero ahora que tenemos la matemática podríamos revisarlo de nuevo que es el ejemplo donde yo tengo un espacio de estados que es completamente observable si fijan el espacio de estados lo que me dice es lo que me dice es que hay en cada uno de estos tres por cuatro bloques podemos asumir que esta es por ejemplo una habitación que la aspiradora tiene que limpiar esto es una aspiradora robot la aspiradora parte en el 1-1 hay un cuadrado que no es accesible hay un cuadrado donde está la estación de carga de esta aspiradora que tiene una recompensa positiva y hay un cuadrado donde hay una escalera esta aspiradora por supuesto no tiene pata entonces si se tiran por la escalera se van a matar de hecho sería bueno ponerle una recompensa negativa un poco más grande y además en este ejemplo hay estocasticidad o sea si yo quiero ir hacia adelante hay solamente un 80% de probabilidad de que lo voy a cumplir un 10% me voy a ir a la izquierda y otro 10% me voy a ir a la derecha podemos imaginar que la aspiradora se queda pegada a la alfombra y no avanza en vez de eso dobla bueno yo no tengo pero tal vez alguno de ustedes tiene un gato y el gato a los gatos les gusta jugar con estas cuestiones entonces el gato se sube a la aspiradora o le hace una zancadilla y dobla para el otro lado entonces eso se fijan estamos poniendo probabilidades a las acciones de la aspiradora pero en realidad lo que estamos modelando aquí es estocasticidad aleatoriedad del ambiente lo mismo pasaría por ejemplo si tal vez la aspiradora está en un piso que no tiene mucha fricción imagínense una baldosa súper encerada y la aspiradora constantemente se resbala entonces ahí no siempre va a poder cumplirse la acción que la aspiradora quiere hacer eso es lo que trata de representar esta matriz de transición si siempre se cumpliera lo que lo que quiera hacer entonces la matriz de transición tendría solamente unos y ceros porque para cada estado y cada acción que yo haga yo siempre sabría a dónde voy entonces la interpretación es similar solamente que esto sería uno cero y cero entonces sería una matriz bastante esparce y aquí está la explicación del problema una habitación que está discretizada en 12 bloques ya de los cuales solamente 11 se pueden acceder podemos imaginar que en este gris hay un ropero o alguna cosa que la aspiradora no puede no puede entrar la aspiradora se mueve se mueve en cuatro sentidos en cuatro direcciones hacia el norte hacia el sur hacia hacia el oeste y hacia el este y además si se mueve por ejemplo hacia el este o hacia el sur en el bloque 11 la aspiradora rebota y queda ahí mismo lo mismo pasa cuando choca contra este bloque ya esas son como las reglas que estamos haciendo del juego la aspiradora rebota con las paredes rebota con el obstáculo ya hay una recompensa positiva en el 4-3 que es la estación de carga una negativa en el 4-2 que es la escalera tiene cuatro movimientos la aspiradora parte en el 1-1 y además todos los cuadros todos los blancos tienen una recompensa negativa pequeña de menos 0,04 o sea lo que representa eso es que la aspiradora se está descargando ya o sea aquí el juego que está tratando de resolver es no quedarse sin energía cuando la energía sea poca que se vaya a la estación de carga entonces en un ambiente determinista podríamos preguntarnos si el ambiente fuera determinista cuál es la mejor política si esto fuera 1 y esto fuera 0 y esto fuera 0 que nunca hubiera chance de equivocarme en la acción que yo tomo si el ambiente fuera completamente determinista entonces la mejor política sería el camino más corto simplemente ¿ya? el camino que sería este 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 o este 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 y este de hecho la política se puede representar como flechas si estoy aquí me muevo para allá si estoy aquí me muevo para allá si estoy aquí me muevo para allá y así lo mismo para este lado ese sería el resultado si la política fuera determinista yo puedo fácilmente tomar el camino más corto ¿ya? para llegar a la estación de carga ahora si la política es estocástica la política es estocástica podríamos tendríamos un incentivo por ejemplo para para evitar este estado porque si la política es estocástica y yo aquí me voy para arriba pero la estocasticidad me lleva para la escalera yo me mato entonces este estado en realidad yo trataría de evitarlo y trataría de tomar este camino a pesar de que sea un poco más largo ¿ya? de hecho si el mundo si el mundo es estocástico si el mundo es estocástico a ver qué es lo que sigue bueno asumamos que existe un elemento estocástico que es lo que está diciéndose acá que cuando la aspiradora quiere avanzar en una dirección lo logra solamente en un 80% de las veces y la pregunta es ¿cuál es la mejor política en esta situación? ¿y cómo cambia la política según el nivel de carga? eso también es interesante entonces en el caso determinista está claro que podemos tomar el camino más corto simplemente en el caso estocástico el camino más corto no necesariamente es el mejor de hecho este camino que también es camino más corto no es muy bueno porque podemos caer aquí y podemos caer en la escalera vamos a preferir que esté de acá pero eso igual va a depender del nivel de carga que yo tenga por ejemplo si la aspiradora está muy descargada y yo tengo actualmente una recompensa acumulada de menos 2 ¿ya? entonces la aspiradora está sufriendo necesita urgentemente ir a esta cosa probablemente esta recompensa de menos 1 no le va a interesar y va a tratar de llegar por aquí aunque haya probabilidad de tirarse a la escalera lo podríamos entender como que en ese minuto el dolor que siente la aspiradora es mucho mayor es mucho mayor del dolor que sería tirarse por la escalera por eso es que yo decía en un principio que tal vez este estado convendría que tuviera una recompensa negativa más grande porque tirarse por la escalera no sé si hay algo más doloroso que eso para la aspiradora ¿ya? pensando que si se queda sin carga se va a quedar quieta pero si se tira por la escalera se va a hacer bolsa entonces si la aspiradora tiene muy poca carga en este escenario muy poca carga entonces se va a arriesgar a ir por aquí si tiene si tiene poca carga pero no tan poca entonces claro ahí va a privilegiar este camino aunque sea un poco más largo ¿ya? podríamos pensar en el escenario donde la aspiradora está aquí si la aspiradora está acá y tiene bastante carga entonces es más preferible tomar esta dirección que tomar esta de arriba para evitar caer por la escalera pero si tengo muy poca carga y tengo una recompensa negativa muy grande acumulada entonces la aspiradora se va a ir por acá se va a ir por el camino más corto y va a arriesgarse a caerse por la escalera como borro así entonces para que se entienda o sea esta discusión es básicamente para que hacer como una noción de la diferencia que hay entre una política determinista y una política estocástica y además cómo cambian las decisiones en base a la recompensa que yo tengo a la recompensa acumulada de hecho y esa es justamente la conversa que necesitamos tener ahora entonces lo que viene lo que hemos visto hasta ahora ha sido todo bastante teórico bastante matemático para construir la intuición pero ahora recién vamos a hablar de bueno pero y cómo decido las acciones de momento hablábamos de escoger la mejor acción pero pongamos esos números dónde está el problema que yo tengo que optimizar entonces vamos a presentar una primera forma de hacerlo ya que son las políticas que están basadas en valor ya en ganancia vamos a ver que algo de economía también tiene relacionado a esto entonces la pregunta es cómo se construye una política que es óptima dada una situación en particular y vamos a hacerlo de primera manera con una política basada en valor luego vamos a ver otros tipos de políticas pero vamos a partir con esta que es como la más clásica entonces digamos que estamos en un instante t ya y en ese instante t yo podría definir toda la recompensa que yo voy a tener en el futuro como r de t la recompensa de ahora la del siguiente y así sucesivamente hasta el infinito luego yo podría tratar de maximizar esta recompensa total futura de hecho eso es lo primero que uno pensaría que conviene que conviene hacer pero matemáticamente esto tiene algunos problemas el primero es que si yo considero la recompensa de aquí hasta el infinito hay muchos problemas donde que no son episodicos ya que podrían hacer que esto sea o sea que este tiempo te avance mucho entonces la recompensa total futura podría diverger ese es un problema como maximizas algo que tiende infinito no se puede luego este segundo punto también es importante yo estoy en un estado ahora y supongamos que hay incerteza en el ambiente significa que de esta recompensa estoy seguro pero de las que siguen ya no estoy tan seguro porque podrían no cumplirse podrían ser menos de lo que yo espero entonces en realidad mi estimación de lo que tengo ahora es mucho mejor de lo que tengo de lo que voy a tener más adelante entonces por esas dos razones lo que se hace en la práctica es en vez de usar esta recompensa total futura donde todas las recompensas tienen el mismo la misma ponderación se ocupa de esto que está aquí abajo que a veces se llama ganancia ya o utilidades la utilidad de la gente que es toda la recompensa total futura pero con un descuento ya hay un factor gamma voy a mover un poco esto hay un factor gamma que es cercano a uno pero menor que uno típicamente 0.99 ya pero se puede es un parámetro a calibrar ahí apareció entonces un primer parámetro que el que diseña el algoritmo está encargado de calibrarlo el famoso factor de descuento o factor de olvido ya que lo que controla entonces es la escala de tiempo de lo que yo voy a aprender porque si este es muy cercano a uno de hecho si es uno volvemos a este caso de acá que ya dijimos que es poco práctico si es muy cercano a uno mi escala de tiempo va a ser muy grande o sea yo voy a considerar mucho mucho tiempo en el futuro ya de hecho aquí uno podría podría asumiendo uno podría asumir asumir que todos si todos los estados tuvieran la misma recompensa todo es igual a uno entonces r de t más k es igual a uno y esto esto es una serie geométrica que no es infinito entonces teniendo este factor gamma estamos resolviendo este primer problema que la recompensa total futura podría diverger bueno y además intuitivamente también estamos resolviendo este porque le estamos dando más peso a la recompensa que tengo más cerca lo cual tiene sentido y eso es lo que quiero tratar de hacer con esta discusión que puse aquí asumiendo que estamos en un mundo ideal donde no hay inflación y donde somos seres perfectamente responsables con nuestro dinero podríamos preguntarnos qué es mejor aceptar 10 lucas ahora o 10 lucas en un año más nuevamente asumiendo que es el mundo ideal y que la inflación no existe entonces que el valor de esas 10 lucas no va a cambiar y que somos seres responsables entonces no hay ninguna no hay ningún sentido en aceptar la donación en un año más claramente es mejor tenerla ahora eso es lo que trata como de de poner en la matemática este factor de olvido este gama ya ante recompensas equivalentes es mejor tenerla ahora que tenerla en el futuro porque en el futuro tal vez no sé pues yo me muera y no me dan estas 10 lucas porque estoy muerto no hay cosas peores que no recibir las 10 lucas pero por decir algo ya entonces ya tenemos algo que se asemeja a una función de costo ya a algo que nos gustaría maximizar optimizar ya bueno en este caso una función de costo pero pero se entiende ya tengo una función con la cual yo podría maximizar para mejorar a mi agente pero obviamente ahora tengo que relacionarla con los estados y con las acciones porque estas recompensas van a ser consecuencias de estar en un cierto estado y realizar una cierta acción vamos bajemos un poco ahí es donde aparece esta famosa función función Q a ver que hora es 1220 perdona ¿alguien me recuerda a que hora termina la clase? ¿a la una o a la una y media? a la una a la una ya bien perfecto entonces teníamos la ganancia pero por supuesto lo que interesa es relacionar esa ganancia con los estados y las acciones que es lo que queremos lo que queremos aprender ¿ya? y en base entonces a esa ganancia podemos escribir la función Q que también se llama recompensa total futura esperada o más corto ganancia esperada que es el valor esperado ¿ya? de la ganancia dado que estoy en S y voy a ejecutar A entonces ahora Q es una función del estado en el que estoy ahora y de la acción que voy a ejecutar en ese estado entonces en prosa lo que nos dice la función Q es cuánta recompensa yo puedo esperar si estoy en S y realizo A eso es eso es Q ¿ya? y de aquí sale una política ¿ya? la política una política que es determinista en base a Q asumiendo entonces que 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 el mundo es determinista es que yo escojo la acción que tiene máximo Q si yo estoy en un S entonces siempre escojo la acción que tiene el máximo Q y listo ya tengo mi política bueno obviamente no tan listo porque ahora lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es encontrar Q ¿ya? o sea tengo una política tengo una función determinista que dado dado un estado me dice que acción yo tengo que tomar pero ahora tengo que encontrar Q tengo que poder calcular esta cosa de aquí ¿ya? entonces el problema de la política basada en valor es obtener Q ¿ya? estimar la ganancia esperada y aquí se fijan si esta es mi política significa que yo estoy asumiendo algo estoy asumiendo que mi agente sigue el principio de máximas utilidades o de máxima ganancia ¿ya? que dice que un agente que es racional escogerá siempre la acción que maximice su ganancia esperada ¿ya? o sea este agente no es altruista no es buena onda no hace donaciones no él solamente maximiza su ganancia esperada entonces asumiendo que que se cumple que usamos esta política o sea que estamos en el principio de máximas utilidades asumiendo también que conocemos la función de transición de la gente ¿ya? podríamos modelarla entonces la función Q que está arriba en base a eso la podemos descomponer un poco ¿ya? una descomposición que es extremadamente importante entonces Q de S de A que ya dijimos que es el valor esperado de G de T dado que estoy en el estado A o sea en el estado S y ejecuto la acción A ¿ya? G de T yo lo puedo descomponer recordemos tenemos que ir para arriba porque no está aquí esto es G de T entonces primero recordar que por supuesto el valor esperado es lineal entonces significa que el valor esperado de G de T es el valor esperado de esto más gamma por el valor esperado de todo esto ¿cierto? o sea es cosa como que yo factorice un gamma para afuera entonces me va a devolver la recompensa actual ¿ya? más el valor esperado de gamma por la ganancia T más 1 ¿ya? y esa descomposición es la que yo estoy usando aquí entonces tengo el valor esperado de la recompensa actual que es la recompensa actual ¿ya? la recompensa dado que estoy en S y ejecuté A más gamma factor de olvido ¿ya? y aquí es donde donde entra la función de transición la estocasticidad porque si yo estoy en S y ejecuto A yo podría ir a cualquiera de los otros estados ¿ya? por eso es que aquí sumo en S' entonces aquí puede haber un estado que sea más probable por ejemplo que tenga 0.8 otro que tenga 0.2 aquí es donde entonces está la estocasticidad del ambiente si esto fuera determinista entonces esta parte no existiría porque la combinación de S y A siempre me va a llevar a un S' fijo y luego lo que yo voy a hacer en este estado S' como soy un agente que sigue el principio de máximas utilidades es que voy a encontrar la acción A' que maximiza Q ¿ya? entonces voy a voy a tener una ganancia esperada máxima por supuesto en base a A' entonces esto que está acá esta descomposición que es la base la base de Q-Learning ¿ya? se conoce como ecuación de Bellman esto viene de otras partes ¿no? viene mucho más atrás que aprendizaje reforzado ¿ya? es lo que nosotros vamos a usar para para aprender nuestro agente ahora en el caso más sencillo vamos a asumir que nuestro agente se mueve en un ambiente que es determinista o sea que la acción A en S me lleva a S' ¿ya? no hay la T tiene dos valores cero o uno entonces esta suma se reduce se fijan a esto ¿ya? estar en S y ejecutar A me lleva a S' entonces esta es la ecuación que nosotros vamos a usar ahora en este primer ejemplo vamos a asumir un ambiente que es determinista y ahí vamos a ver también por supuesto qué pasa cuando eso no se cumple ¿ya? esto es una simplificación entonces el valor Q en el estado actual es igual a la recompensa que percibimos ahora ¿ya? más el valor descontado que va a tener Q en el nuevo estado o sea mi nuevo estado es S' voy a obtener este valor Q que es el que usa la acción que me da máximo Q pero lo descuento por gama ¿ya? entonces esto es el núcleo el corazón del algoritmo que vamos a ver ahora que se llama Q-Learning y teniendo media hora yo creo que lo alcanzamos a revisar vamos a quedar como con el Q-Learning digamos por defecto clásico vamos a ver sus errores y vamos a ver la próxima clase partimos con cómo se cómo se arregla ¿ya? cómo se arregla y después cómo se extiende a redes neuronales entonces ¿qué es Q-Learning? estamos con el abuelito del aprendizaje reforzado sea un agente primero con un conjunto finito de acciones y un ambiente con un conjunto finito de estados o sea Q-Learning funciona bajo esta premisa el conjunto finito de acciones es lo que ya habíamos dicho antes pero además tenemos también un conjunto finito de estados por ejemplo en el caso de la aspiradora robot ahí era ese ejemplo era finito tenemos un conjunto finito de estados que es la grilla que nosotros estamos haciendo de nuestra habitación ¿ya? luego la función Q es simplemente una tabla una tabla que tiene todas las acciones y tiene todos los estados y que en un principio está en cero entonces lo que tenemos que hacer es llenarla eso es lo que hace Q-Learning lo que busca es llenar esto entonces ¿cuál es la intuición? aquí traté de poner en palabras lo que intuitivamente queremos hacer si hacemos una acción estamos en un cierto estado y hacemos una acción que nos da un resultado malo ¿ya? algo que es no deseado entonces tenemos que aprender a evitar esa acción si estamos en ese estado ahora ojo no es evitar esta acción siempre es evitarla en ese estado en el caso contrario que estamos en un estado y hacemos una acción que nos da buen resultado entonces vamos a preferir esa acción cuando estemos ahí ¿ya? ahora ¿qué pasa si todas las acciones en un cierto estado nos dan un resultado malo? lo que tenemos que aprender es no ir a ese estado porque si llegamos ahí todas las acciones nos resultan mal significa que es un estado malo no tenemos que ir ahí por el contrario si estamos en un estado donde todas las acciones dan buen resultado entonces es conveniente ir a ese estado buscarlo ¿ya? esa es la intuición eso es lo que nos gustaría a nosotros como modelar en Q-Learning ¿cómo se hace esto? entonces esto es lo que representa básicamente Q-Learning lo que vamos a hacer es que la gente lo vamos a ir entrenando por prueba y error ¿ya? lo vamos a presentar en el escenario lo vamos a dejar que actúe hasta que obtenga recompensa y con eso vamos a actualizar esta matriz Q ¿ya? y el algoritmo que vamos a usar es el siguiente entonces el algoritmo Q-Learning tiene esta regla de actualización ¿ya? para actualizar el valor de Q dado que estoy en S y que ejecuto A entonces dado que estoy en S y que ejecuto A obtengo una recompensa R S, A y avanzo al estado S' entonces yo actualizo el valor de Q como sigue o sea primero hay un parámetro se fijan este el primer parámetro que vimos era gamma ahora aparece un segundo parámetro que es alfa alfa es la tasa de aprendizaje ¿ya? entonces la tasa de aprendizaje controla cuando yo actualizo Q hay un factor que viene del Q anterior ¿ya? o sea perdón del valor anterior que yo tenía y un factor que viene de la ecuación de Bellman ¿ya? entonces esto de aquí es copiar la ecuación de Bellman que teníamos arriba entonces alfa ¿ya? alfa controla controla qué tan rápido vamos a ir modificando el Q de hecho en la práctica conviene no no actualizarlo tan rápido porque eso tiende a que el entrenamiento sea un poco inestable entonces este alfa este alfa típicamente es un número no tan pequeño no cercano a cero pero como del orden de cero a uno por decirlo así ¿ya? entonces tengo un factor que es que me dice mantén el valor que tenías antes y otro factor que me dice actualízate siguiendo la ecuación de Bellman ¿ya? y la ecuación de Bellman tiene este gama que penaliza entonces los Q futuros entonces bueno lo que está aquí abajo es básicamente reordenar simplemente entonces yo puedo escribir Q de S coma A más igual alfa por esto que está aquí simplemente un reordenamiento a veces la ecuación está así y a veces está así por eso puse el ajo y con eso tenemos todos los ingredientes para conocer nuestro primer agente con Q Learning siendo las 12 con 35 chan chan así que vamos manos a la obra nuestro primer agente de aprendizaje reforzado con Python usando Q Learning ¿ya? vamos a implementar este algoritmo entonces para facilitar la pega ahora que tenemos todo lo necesario como matemáticamente para facilitar la pega vamos a hacer una librería ¿ya? que se llama Gym el gimnasio de Open AI entonces abrimos el link simplemente para mostrar la página que está de acá entonces Gym es un toolkit ¿ya? que está diseñado para desarrollar y probar algoritmos de aprendizaje reforzado se usa mucho como benchmark entonces tiene varios juegos que ya están implementados entonces ahí se ve una varios ejemplos una tica aquí arriba donde dice ambientes y se puede ver todos los ambientes que están disponibles ¿ya? hay algunos que son de problemas clásicos de control ¿ya? estos son como los que yo veía cuando era estudiante de ingeniería eléctrica algunos me dan pesadillas otros más enfocados en robótica ¿se fijan? una mano robot que tiene que obtener una pelota o una mano ya digo este era un manipulador simplemente esto sí que es una mano una mano que trata de imitar una mano humana jugando con un cubo o con una pelota y bastante interesante también varios juegos de Atari ¿ya? esto también es interesante porque hay varios juegos de Atari que siguen siendo desafiantes a pesar de que todos son bastante sencillos hay algunos que siguen siendo desafiantes hasta hoy en día bueno y además que están estos algoritmos que han causado harta noticia por lo bien que se desempeñan en estos juegos sin necesidad de tener conocimiento previo pero eso es para próximas clases lo interesante lo interesante entonces es que OpenAI nos da todos estos ambientes aquí está de hecho el Car Racing que ya lo mostramos y en Atari me imagino que debe estar el Pong que también lo mostramos la cantidad esta lista no la había revisado completa aquí está el Pong que también habíamos mostrado entonces volviendo a nuestra clase vamos a usar este Toolkit el gimnasio de OpenAI que nos da simuladores de varios ambientes todos están como en la forma de juegos tiene cada ambiente un agente que tiene acciones predefinidas nosotros lo que podemos hacer no es crear nuevas acciones pero lo que sí podemos hacer es seleccionar acciones dentro del set de acciones que tiene el agente podemos seleccionar una acción y modificar el estado podemos consultar el estado y pedir una recompensa entonces esto nos facilita harto de apegas porque finalmente el simulador el ambiente es como tal vez lo más difícil para conseguir para poder entrenar un algoritmo de aprendizaje reforzado y esa pega la está haciendo todo este Toolkit que es muy fácil de instalar uno hace pip install gym o si además quiere los juegos de Atari pip install con las comillas simples gym corchete cuadrado Atari entonces eso instala todos los ambientes que vienen por defecto y además los ambientes opcionales que están basados en los juegos de Atari y aquí hay un link a la página con las descripciones de los ambientes que recién la estábamos viendo y vamos a partir con uno de los ejemplos más simples y triviales dentro de todos los ambientes que tiene el gym después vamos a jugar con algunos un poco más complicados que es el de la laguna congelada entonces ¿qué es laguna congelada? si fijas laguna congelada es un juego que es completamente de texto ¿ya? sin animaciones sin nada por más vieja escuela no puede ser ahí hay un videito que se ve un poco qué es lo que está pasando entonces esta descripción que está acá en realidad yo la tengo aquí traducida bueno primero hay como una historia del juego que dice que estás con tus amigos jugando a tirar el frisbee lanzas el frisbee lo lanzas mal y caes en una laguna que está parcialmente congelada significa que algunas partes de la laguna están congeladas otras ya se están empezando a derretir y el objetivo es recuperar el frisbee que está en la laguna por supuesto sin caerte en los agujeros donde el hielo se derretió porque te mueres congelado entonces uno podría preguntarse bueno es como un poco grande el riesgo para ir a buscar un frisbee que no sirve de nada entonces claro es verdad no es muy no es muy razonable la historia pero da lo mismo si es para jugar de hecho en la página le ponen como como más cuentos dicen que que hay en este momento un una una disminución internacional de la cantidad de frisbees entonces los frisbees son extremadamente importantes y tienes que arriesgar tu vida para conseguirlo como sea entonces con esa premisa lo que vamos a hacer primero es cargar un ambiente y aquí estamos simplemente todavía no estamos entrenando nada solamente estamos viendo cómo se carga un ambiente y cómo funciona lo primero que hay que hacer es importar la librería gym después uno crea un ambiente con la función make todos los ambientes tienen un nombre tienen una versión entonces en este caso estamos cargando el lago congelado versión 0 lo primero que podemos hacer es resetear el ambiente dejarlo en su estado inicial y después lo vamos a mostrar entonces este caso que es un ambiente de texto se muestra como texto directamente en el jupiter otros casos van a abrir una ventana una ventana una ventana de de cuteo de WX que va a mostrar una animación un poquito un poquito más acabada especialmente los que son 3D ya ahí vamos a trabajar con algunos de esos entonces aquí estamos viendo el ambiente el lago congelado es de 4x4 tiene 16 espacios eso representa la laguna congelada tiene se fijan un estado que se llama S que corresponde start la posición inicial de la gente un estado que se llama G el goal el objetivo donde cayó el frisbee que está opuesto a donde yo partí y todos los demás tienen o estado F frozen congelado donde podemos caminar y un estado H agujero hole donde te ahogas y mueres bastante sencillo y lo otro que es interesante es que otra simplificación más digamos es que yo puedo observar todos los estados es como que yo tuviera visión visión aérea de la laguna y pudiera ver perfectamente la laguna podemos imaginarnos que es una laguna pequeña y que con una pasada observando podemos darnos cuenta donde están los hoyos eso con respecto al estado digamos al juego algunas cosas útiles podemos consultar el tamaño del espacio de estado y el estado donde estoy ahora entonces aquí con M.observationSpace me dice que es un espacio discreto de tamaño 16 el punto N me dice cuántos 16 y el estado actual ya que es M.s entonces que es M el ambiente que tengo aquí generado entonces yo digo M.s y me dice que estoy en 0 entonces los ambientes están todos todos tienen como un indicador numérico 0 1 2 3 4 5 6 y así sucesivamente entonces el 0 es el primero después a la derecha S está el 1 después a la derecha S el 2 el 3 abajo del primero está el 4 y así sucesivamente entonces M.s me dice que estoy en 0 además hay 4 acciones que también tienen un indicador numérico 0 1 2 y 3 izquierda abajo derecha y arriba y la gente rebota en las paredes significa que si estoy por ejemplo aquí donde parto si fijan estoy aquí y me voy a la izquierda donde no hay nada entonces reboto y me quedo ahí mismo si voy para arriba reboto y me quedo ahí mismo mi única opción es aquí derecha o abajo esa es la primera regla lo otro es que el hielo es un poco resbaladizo entonces las acciones no son deterministas son estocásticas a veces yo quiero avanzar para adelante pero me resbalo y termino en otra parte entonces al igual como yo podía ver el estado el estado los estados puedo ver también el espacio de acciones que en este caso es discreto tamaño 4 n es igual a 4 y del estado de acciones yo puedo muestrear aleatoriamente una acción digan yo puedo repetir esto ahí saqué la 2 la 0 la 0 la 0 la 1 la 3 la 3 y así sucesivamente entonces con esto yo puedo sacar una acción aleatoria que es bastante útil ya vamos a ver por qué nos va a servir bastante esto aquí estoy sampleando mil acciones para ver que la distribución es bastante uniforme o sea que como 200 casi 250 veces la 0 la 1 la 2 y la 3 ya no hay preferencia por ninguna cuando trabajo aleatoriamente ya ¿cómo ejecuto una acción? las acciones se ejecutan con una función que se llama step veo algo que brilla creo que es alguien que está hablando no sé si fue ahora o fue hace mucho tiempo 1 f 13 no sé qué significa f cómo se ejecuta una acción se ejecuta con esta función que se llama step entonces que es una función del ambiente entonces veamos cómo cómo funciona esto bueno aquí estoy cargando todo de cero creo el ambiente reseteo el ambiente rendereo el ambiente para mostrar el estado inicial luego puedo consultar en dónde estoy se fijan aquí estoy usando todo lo que vi antes donde estoy con m.s puedo samplear una acción aleatoria que se llama a y luego puedo aplicar esa acción con m.step y dándole a y eso me devuelve el nuevo estado la recompensa me dice también si terminó o no terminó la simulación en este caso la simulación tiene dos términos que yo llegue al frisbee o que me muera en un agujero y una información adicional luego puedo puedo preguntar el estado al que llegué que es básicamente lo mismo que volver a hacer m.s preguntar si obtuve recompensa y renderear entonces yo corro todo esto y esto es lo que veo tengo estado inicial estoy en cero selecciono la acción tres que es ir para arriba y como reboto me quedo me quedo en cero y obtuve recompensa cero quedé exactamente igual ¿ya? entonces yo puedo correr esto varias veces ahora salió la acción de ir para abajo y logré ir para abajo y se ve que sigo vivo porque quedé en un espacio congelado el tres que es para ir para arriba volvió a salir y ir para arriba volvió a salir y ir para abajo ahora salió ir a la derecha y logré ir a la derecha ahora salió ir a la derecha pero me fui para abajo ¿se fijan? porque el sistema es estocástico entonces no siempre se cumple la acción que yo quiero ahí seleccioné seleccioné a la derecha pero me quedé donde estoy ahí seleccioné a la derecha pero me fui para abajo de nuevo y así sucesivamente ahí seleccioné a la izquierda y reboté y me quedé donde mismo entonces ahí se ve que el ambiente es estocástico que no siempre no siempre la acción que yo ejecute es la que de verdad se va a realizar ¿qué es otro mensaje de chat? ah, fue de cuando consulté la hora de término ah, perfecto muchas gracias ya, entonces hay dos condiciones condiciones de término como estamos en la hora quedan 10 minutos dos condiciones de término caer en un agujero ya, que ahí termino y no tengo recompensa así es como está hecho este ambiente podría tener una recompensa negativa pero en este caso es simplemente sin recompensa o llego al frisbee y ahí tengo recompensa más uno todos los demás todos los demás estados no me dan nada ¿ya? entonces obviamente la tentación es dado que ahora ya tengo una manera de escoger acciones para la gente que es la política aleatoria la tentación es tirar a una gente aleatoria y ver qué le pasa se cae en el hoyo o sobrevive entonces ¿qué estoy haciendo aquí? aquí estoy juntando todo creo el ambiente lo reseteo creo un booleano que se llama end ¿ya? que es el que después yo voy a ir actualizando con la condición de término y mientras no he terminado entonces sampleo una acción la ejecuto cambio de estado y rendereo ¿cómo le fue a este agente? se fue a la derecha después se fue a la izquierda después se fue a la izquierda pero se fue para abajo después se fue para arriba pero se quedó ahí mismo después se fue a la derecha y se fue para abajo y se fue a la izquierda y se fue para abajo y se cayó en un hoyo para que vean que el hielo es bastante resbaladizo entonces ahí murió y un poco de resto de nuevo y se cayó en el mismo hoyo de nuevo se cayó en otro hoyo de nuevo este estuvo más rato peleándola pero se cayó en el mismo hoyo y este hoy hoy este le ha hecho un top ya este llegó al frisbee aleatoriamente yendo para abajo ah muchos rice hands ya profe si si dime una consulta con respecto a la semilla o sea con respecto a la al movimiento aleatoria que tiene en estos casos de la simulación nosotros podemos nosotros podemos controlar esto de cierta forma la semilla aleatoria si es probable que se le puede dar como argumento al ambiente me imagino ya en estos casos puede ser a través de la una semilla de aprendizaje la verdad no me había preguntado jim.make podemos revisar que que argumentos espera no tiene docstring uy que mala práctica me imagino si esto está bien hecho que en alguna parte debería aceptar una semilla ya como para poder ser capaces nosotros de reproducir los experimentos pero en este caso no le estoy pasando ninguna semilla entonces lo típico es que la selecciona la selecciona en base a la hora por ejemplo eso era lo que estabas preguntando o si si era más que nada como para para veces que para para saber más que nada si es que el movimiento aleatorio se puede hacer un poco más determinado se podía no más si no no se puede es que en realidad bueno tú sabes que lo aleatorio me imagino que en el curso de simulación deben haber visto que lo aleatorio en computación en realidad no existe todo es pseudo aleatoriedad claro entonces si tú escoges una semilla claro vas a tener siempre los mismos resultados pero aquí en realidad no queremos eso queremos que el ambiente que el que el agente aprenda en un ambiente lo más estocástico posible para que sea súper robusto entonces no querríamos escoger la semilla de hecho lo que querríamos es darle harta semilla y que sea bueno con todas sí por eso con respecto a la extocanticidad y ahora veo una pregunta que dice aquí consulta para el final de la clase profesor ¿qué pasó con las notas de los trabajos prácticos de la unidad 1? están puestas pero yo soy tan leso que no se los había dicho porque están en el en el en una planilla que yo les compartí hace miles de años que el Slack ya la borró pero la voy a volver a poner en el Slack están las notas de están las notas de la prueba en esta planilla de la prueba 1 de la tarea de árboles y de la tarea de raíz neuronales y de hecho podríamos comentar a ver ¿qué hora es? ya quedan como 10 minutos ya no quería terminar la clase con una gente tan estúpido la verdad quería que aprendiéramos un poco pero creo que esto igual es importante ya entonces queda la próxima clase vamos a vamos a entrenar de verdad a un agente con Q-Learning dado que ya aprendimos más o menos a usar OpenAI y tiramos nuestro primer agente al agua a morir o a encontrar el frisbee de forma aleatoria la idea es que ahora nosotros escojamos la acción ya que entrenemos y llenemos Q ya para para aprender la mejor acción vamos a hablar un poco del dilema de la exploración y la explotación ya y de ahí pasamos a redes neuronales con respecto de la tarea yo les termina termina termino el zoom y bueno subo el video a la carpeta compartida y les reenvío el link con la planilla de notas ya y ahí como dije están las notas de la unidad 1 yo no me hago responsable por las notas de la unidad 2 de la unidad 3 como les fue como quisiera aprovechar que el poco tiempo iba como para dar un comentario general en general las notas de la de la tarea de redes neuronales no están tan buenas como las notas de la tarea de árboles y la razón de eso es porque la mayoría simplemente como tomó el código que había en los notebooks y lo corrió y mostró de hecho la mayoría lo que hizo fue correr la aumentación la misma que estaba en el notebook entrenar la red neuronal por un miserable número de 10 épocas y decir que funciona mal y eso era toda su discusión todo su análisis lo cual está claramente muy pobre lo que se esperaba de la tarea es que entrenaran la red por supuesto que mostraran curvas de aprendizaje que mostraran por qué por qué la red se detuvo en una época en particular cuál es la época que ustedes están escogiendo y que estudiaran un poco el tema de la aumentación porque no era llegar y tirar todas las aumentaciones posibles como las que estaban no era la idea copiar las mismas transformaciones que estaban en el notebook porque no necesariamente van a tener sentido de hecho algunos mostraban el resultado de las aumentaciones y claramente con escalar escalaban dejaban las imágenes microscópicas donde ya no se entendía nada entonces claramente eso le agrega solamente ruido entonces como muy muy la mayoría como que hizo hizo lo mínimo no analizó ni discutió en mayor detalle no entregó ningún análisis del entrenamiento de la red o entrenó por muy poco ya obviamente lo cual va a tener malos resultados y esa es como mi crítica general ahora como digo no todos algunos de verdad justificaron mejor algunos de verdad entrenaron un poco más otros de hecho entregaron la tarea incompleta entonces ahí van a ver que las notas respecto de la tarea de árboles bajaron pero esas dos se van a promediar entonces igual finalmente no van a ser no van a ser notas tan mal eso yo ahora al tiro busco la planilla en mi drive y se los comparto los envío por Slack y por Cibeduc y ya estamos en la hora no sé si alguien tiene otra pregunta 12.57 según mi reloj si no hay más preguntas de hecho voy a parar el